Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de estudio, la número 6. En esta ocasión vamos a seguir trabajando la flexibilidad básica, cosas que vamos a tener en cuenta. Vamos a trabajar combinaciones con tres armónicos. Vamos a hacer ejercicios en negras y acordaros que los cambios hay que hacerse sin brusquedades, tanto si son ascendentes como si son descendentes. Cada ejercicio lo tocaremos dos veces. La primera la toco yo, la segunda la tocarás tú, así que no tienes pérdida. Vamos allá. Si. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!